Hola a todos. El día de hoy vamos a trabajar técnicas de clasificación de imágenes de satélite. Para ello trabajaremos la clasificación supervisada y no supervisada. En el primer ejercicio vamos a usar esta imagen de satélite ya previamente seleccionada. Y como primer paso nosotros lo que vamos a hacer es crear un... en nuestro espacio de trabajo vamos a crear un shapefile vacío. Este shapefile lo vamos a denominar clases. Y el tipo de rasgo es puntos. Editaremos en este caso las coordenadas. Como ya conocemos las vamos a proyectar con el sistema de coordenadas con el cual trabajamos para nuestro país. Entonces seleccionamos y damos ok. Una vez que ya tenemos este shapefile clases. Nosotros aquí vamos a ingresar una serie de puntos con las firmas espectrales de cada una de las clases que queremos analizar. En primer lugar tenemos que dar una rápida mirada a la imagen de satélite que estamos trabajando. Identificar las clases. Para esta imagen podemos distinguir claramente que tenemos en primer momento bosques ya identificados. Suelo desnudo en esta parte. Luego tenemos una vegetación un poco más rala que la podríamos denominar pastos y vegetación arbustiva. Después tenemos también otro elemento importante que son las viviendas. Tenemos aquí todos los techos. Y también lo podríamos denominar viviendas e infraestructura urbana. Luego como una quinta categoría tenemos las vías y calles. Y finalmente tenemos otra clase que corresponde a los cuerpos de agua. Entonces empezamos a recoger los puntos que requerimos para nuestro procesamiento. En este caso la clasificación supervisada. Vamos a editor. Start editing. Y empezamos a recoger los puntos correspondientes a cada clase. Ok. Tenemos aquí. Ok. Entonces recogemos primero una serie de puntos que corresponden a la primera clase identificada. En este caso bosques. Por ejemplo tenemos al interior también de las viviendas una serie de bosques que corresponden a los huertos urbanos. A las que están al interior de las viviendas. Algunos son remanentes de bosques pero otros son una serie de bosques urbanos. Que es el que se denomina huertos. Ok. Tenemos ya una serie de puntos recogidos. Para esta clase concluimos solo con los árboles altos. Con lo que correspondería bosque. Bosque alto o también bosque. ¿Ok? Bueno. Tenemos ya aquí creo una serie de puntos que corresponden justamente a esta primera categoría. Ok. Seleccionamos en la tabla de atributos todos estos puntos. Y nos vamos a ID. Y con el calculador de campo le colocamos el código 1. Que vendría a ser bosque o monte alto. Ok. Ya le hemos en la tabla de atributos ingresado el código 1 que corresponde a esta clase. Bueno. Cerramos y continuamos con la digitalización. Como segunda clase identificada tenemos todo lo concerniente a suelo desnudo. Ok. Ingresamos todos los puntos que requerimos. Y que nos permitan pues identificar a esta clase. Ok. Aquí también. Vamos a la tabla de atributos. Y seleccionamos todos aquellos que hemos añadido. O sea. Todos los puntos que tienen código 0. Ok. Repetimos la operación. Vamos a FIT Calculator. Ingresamos el código 2. Ok. Deseleccionamos. Cerramos la tabla. Y continuamos con la digitalización de la tercera clase identificada. Que en este caso corresponde a pastos y vegetación herbácea. Tenemos aquí todos estos puntos que corresponden justamente a la vegetación herbácea que comentamos. Que es mucho. Es una vegetación baja dentro de la ciudad. Ok. Bueno. Tenemos por aquí también algunos al interior de viviendas o infraestructura urbana. Áreas verdes que corresponden a pastos. Ok. Luego tenemos aquí un parque que tiene grasa. Ok. Abrimos también la tabla de atributos. Y a todos aquellos puntos que hemos ingresado. Que en estos momentos no tienen código. Corresponden a la clase 3. Ok. Seleccionamos en ID. Y el calculator. Y colocamos el código 3. Ok. Deseleccionamos y cerramos. Ahora, tenemos la clase 4 que hemos identificado que corresponden a viviendas e infraestructura urbana. En este caso tenemos todos los techos de las viviendas. Ok. En realidad aquí están los techos de calamina. Esto es una infraestructura urbana también que probablemente sea un club campestre. Cuanto mayor puntos de control o de estos reflectancias firmes espectrales. Nos va a permitir que nuestro procesamiento. En este caso la clasificación supervisada sea un poco más precisa. Porque justamente estos puntos nos permiten o permiten al algoritmo de clasificación supervisada realizar una mejor identificación de cada clase. Bueno. Tenemos todos estos puntos. Una serie de puntos. Y finalmente vamos a... Al shapefile, abrimos la tabla de atributos y a todos estos puntos que no tienen código, le vamos a colocar el código 4. Ok. Listo. Deseleccionamos y cerramos la tabla de atributos. Ahora la categoría o la clase 5 corresponde pues a las vías y calles que hemos identificado en esta porción de la imagen. Ok. Tenemos aquí. Queremos hacer más detallado. Podemos abrir una ventana y colocar los puntos en todas las zonas que corresponden a las calles. O los ejes de vía. Ok. 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 Bueno, estamos casi concluyendo el ingreso de esta categoría y tenemos una serie de elementos ya o puntos ya colectados para esta clase. Bueno, cerramos entonces. Listo. Vamos a clases. Abrimos la tabla de atributos y repetimos el mismo proceso. Seleccionamos todos los puntos que tienen código 0 que han sido recientemente ingresados. Abrimos con clic derecho, Fill Calculator y colocamos aquí el código 5. Ok. Bueno, finalmente nos falta la última clase que en este caso vendría a ser los cuerpos de agua. Tenemos aquí una porción del río, brazo del río y acá una pequeña quebrada. Empezamos la colección de puntos que corresponden a esta última clase identificada en esta porción de imagen. Nos vamos aquí a esta porción de la quebrada y también ingresamos los puntos finales para iniciar ya la creación de las firmas espectrales. Ok. Listo. Ok. Tenemos toda la cantidad de puntos necesarios para identificar esta clase. Bueno. Cerramos. Y aquí en edición colocamos. Abrimos la tabla de atributos y colocamos el último código que corresponderían a la clase 6. Ok. Listo. Nos vamos hasta el final. Seleccionamos con Shift. Vamos a ir de clic derecho, Fill Calculator y colocamos el código 6 que corresponden a cuerpos de agua. Ok. Le seleccionamos ahora. Cerramos. Y finalmente grabamos y paramos la edición. Bueno, tenemos ya en este momento más de 320 puntos colectados con cada una de las clases y también debidamente codificados. Bueno, ahora nos vamos a Art Toolbox. Y en Art Toolbox, le vamos a, mientras se abre, nosotros vamos a Spatial Analyze Tools. Buscamos aquí la opción Multivariate. Y aquí también seleccionamos la opción Create Signature. Doble clic, ingresamos la imagen que estamos trabajando. Luego, aquí en Input Raster o Fisher Sample Data, ingresamos el nombre shapefile, clases en este caso. Añadimos y tenemos aquí la opción Output Signature File, que en realidad es la salida del archivo con las firmas. Entonces, buscamos y direccionamos a nuestro archivo de trabajo, a nuestro espacio de trabajo, clasificación. Y colocamos el nombre, en este caso le vamos a poner aquí dos firmas. Y guardamos. Y acá ya podemos nosotros generar el archivo con las firmas espectrales. Bueno, revisamos. Ok, se crearon, se creó las firmas espectrales. Y bueno, ahora vamos a realizar nosotros la clasificación supervisada. Nuevamente, en Spatial Analyze Tools, en Multivariate, buscamos aquí, Maximum Lighthood Classification, que es el algoritmo de verosimilitud. Y ingresamos el nombre de la imagen, de origen. Bien, el Input Signature File es el que hemos creado hace unos minutos, atrás, que es Iquitos Firmas. Abrimos. Y luego direccionamos la imagen clasificada, la salida de la imagen clasificada. Y aquí colocamos, pues, Iquitos Clases. Y le damos el formato IMG. Salvamos. Bueno, ya tenemos aquí todos los datos y... Ok. El clasificador, hemos conseguido ya la imagen de satélite clasificada. Tenemos una imagen temática con las clases que nosotros le hemos asignado. La clasificación ha sido muy buena, el resultado. Y para poner los colores un poco más cercanos a la realidad, pues, el primer valor, que es Bosque, le ponemos un verde un poco más oscuro. Luego tenemos la segunda clase, Suelo Desnudo. Vamos a poner un plomo así, un poquito más claro. El tercero, que sería Pastos y Vegetación Hermácea. Pues, aquí colocamos un verde un poco más, este... Más claro que el anterior. Ok. El cuatro es Viviendas e Infraestructura Urbana. Bueno, lo podemos dejar en rojo. La quinta clase es Villas y Calles. Podría ser este color. Y la sexta clase es Cuerpos de Agua. Colocamos un azul que se aproxime al color... A representación de esta clase. Y colocamos. Ok. Tenemos y finalmente hemos obtenido la primera parte de este ejercicio, que es Clasificación Supervisada. En la segunda parte de este ejercicio, vamos a trabajar con Clasificación no Supervisada en ArcGIS. Para ello, vamos a trabajar con la misma imagen con la cual realizamos Clasificación no Supervisada. Entramos a ArtToolbox. En ArtToolbox seleccionamos Special Analyze Tools. Y ahí vemos la opción Multivariate. Ok. Abrimos. Y seleccionamos aquí el algoritmo ISO Cluster and Supervised Classification. Bueno. En el cuadro de diálogo especificamos la imagen de ingreso. Aquí to serve. Luego tenemos cuántas clases queremos que el algoritmo nos identifique. Ok. Después en la opción Output Classify Rastro direccionamos en nuestro espacio de trabajo Clasificación. Y colocamos aquí el nombre de la imagen y el formato de imagen, el formato de salida. Ok. Y esperamos que el procedimiento concluya. Tenemos ya la salida de la imagen. Vamos a colocar aquí al río que ha sido identificado como la clase 1. Y la clase 5, para que no haya confusión, le colocamos otro color que en este caso vendría a ser todo lo que corresponde a las vías, las calles o vías. Y podemos ver que aquí la clase 3 la ha identificado como las viviendas. Ok. Bueno. Tenemos ya la salida. Ok. Es una imagen que ha sido medianamente clasificada. Aquí en la parte del bosque tenemos un poco de confusión con los cuerpos de agua. Probablemente se deba a que aquí el algoritmo no ha podido diferenciar mucho. Además hay que considerar que esta zona es una zona inundable.